¿A alguien se le ocurriría construir una pista de esquí en pleno desierto? ¿O un parque acuático en medio de una zona inundable? Parece que esta última genialidad se le ocurrió al ex gobernador misionero Maurice Closs. Y hoy esta inversión está acá, concebida como nosotros la imaginamos. Hola Horacio. ¿Cómo estás? Hasta acá podemos llegar. Lamentablemente. Prohibido pasar, telas negras y atrás un parque acuático. Que está por inaugurar. ¿Está por inaugurar o fue inaugurado? Se inauguró. ¿Se inauguró? Está pensado para la familia. No hay piletas sondas. Está pensado para que se tenga la posibilidad de una superficie grande de agua para que entren muchas personas. Porque acá va a haber miles, pero miles mismos. Al final de cuentas, fue una preinauguración y un cierre al día siguiente porque nunca se terminó de abrir y tampoco se va a abrir. Resulta que la construcción está proyectada con una cota menor al nivel del lago. Por lo pronto, cuando hay mucha agua en el lago, desborda y se inunda. El sueño que nos pusimos de crecer más y crecer más. El Clos lo inauguró este parque, ¿en qué fecha? ¿Unos días antes de irse? Pocos días antes de irse. Sí. Totalmente demagogia. Había mucha esperanza que la gente genere trabajo, que mueva el turismo. Se usó todo esto prácticamente para sacar el voto a la gente. Ahora, lo increíble, lo gracioso, es que estamos caminando sobre el muro de contención que se hizo para evitar la crecida de la represa cuando, bueno, el agua venga con mucha fuerza. Lo loco es que el parque está del lado de adentro del muro. Es una locura. Yo en la red social puse, cuando salió esto, puse, exijo una explicación. Todos nos esperanzamos para que esto sea algo lindo, ¿no? Pero cuando salieron con esto de que iban a ser debajo del nivel, ¿cómo van a solucionar el control del agua? A los vecinos de Puerto Libertad, un pueblito distante a no más de 10 kilómetros de este supuesto parque acuático, les prometieron que esto iba a estar inaugurado en diciembre del año pasado, unos días antes de que se vaya el exgobernador Clos. Ahí lo tienen, el parque. A medio de terminar, algunos juegos, algunos toboganes, algunas piletas. Cuando el río sube, todo esto queda bajo el agua. Estamos parados en un muro de contención que se hizo antes del parque, justamente para evitar que esta zona quede totalmente inundada. Lo curioso, lo increíble de esta historia, es que el parque acuático se hizo del lado de adentro, donde sube el agua en la misma cota del río cuando el río está bajo. Cuando el río crece, todo esto que están viendo desaparece. Y no tengo duda alguna que se va llenando. Se va a llenar de la alegría de los niños, de los jóvenes, de los vecinos de libertad, de esperanza, de banda, de guazú. Me parece una obra espectacular, pero que está diseñado mal, mal construido. Me parece que no hubo ingenieros o geólogos o gente con el conocimiento real, ya que se inunda. Yo me sorprendí también cuando vi que empezó a inundarse y todo lo demás. Y es como que seguramente tendrán algún grifo donde van a controlar el agua, ¿no? Entra más agua al lago, sacan más agua. Eso es imposible, ojalá, pero nadie lo tiene. No, es una burla, es una burla. Y que es la misma inundación que inundó la ruta 14 cuando se cortó, la de Santa Fe, que creo que es de conocimiento público. Yo tengo los datos estadísticos de las distintas crecientes y realmente son históricos. Ahora, todo esto, lo que se inunda es una parte del parque. No se inunda todo el parque. Toda la parte edilicia cubierta nunca se vio afectada. Se inunda la parte de la costanera. Los vecinos dicen que sí, que las piletas están hechas por debajo de la cota y el agua entra en las piletas. No, 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 no. Cuando viene la provincia y comienza a construir una cosa sobre una cota que no corresponde, no hicieron el estudio previo. Claro, alguien tendría que haber dicho, muchachos, paren acá. Se tendría que haber construido en otro lugar, un poquito más elevado. Lo que pasa es que es a pedido de la Intendencia de Puerto Libertad. Es la zona que los vecinos estaban habituados y acostumbrados a usar. Y por otro lado está pegada a la ruta que une a Catarata, digamos, que es como un atractivo para atraerlo. Ahora, se gastaron ya 20 millones de pesos. Ahora, la nueva gestión quiere poner 5 millones más para hacer un muro. ¿Alcanzará? Yo creo que con el tema de la naturaleza y con el agua no se jode. Y acá están jodiendo con la naturaleza y le están jodiendo a la gente, vamos a decir así. Porque se esperanzó a la gente. Pueden ver que hay un montón de plata invertida, un montón de cosas que se compró, que se gastó con plata de la gente, que no está generando ni una sola fuente de trabajo. Convencidos de que si hacíamos una inversión, pero una inversión buena en serio, una inversión de punta, una inversión que inove, una inversión que traiga las mejores cosas que podemos ver en otros parques, no solamente estaríamos dando un espacio público para el disfrute de los vecinos de libertad y de la región, sino también agregando una nueva infraestructura y un atractivo turístico para la provincia de Misiones. No se puede utilizar, es una obra totalmente inconclusa, porque a pesar de que el ex gobernador ya la inauguró, no sirve de nada esa inauguración. La gente estaba esperanzada en trabajo, en plata que entrara por el turismo. Seguramente, seguramente, eso es lo que todos aspiramos. Pero no pasó nada. Viste, no pasó nada, con eso no pasó nada. ¿Y eso qué te genera? Mira, me genera angustia, decepción. La verdad es que es una verdadera frustración para nuestra localidad, para Puerto Libertad. Está todo parado, no sabemos, estamos todos un poco desconcertados, ¿no? Si usted hubiera arrancado con este proyecto, hubiera puesto este parque más arriba, donde le dicen estos vecinos. Capaz que habría que haber considerado, qué sé yo, que la cota supere la cota, toda la cota histórica. Ahora, ¿qué le contestás a las autoridades, ¿no? Del gobierno anterior de Clos y del actual gobierno, porque ellos insisten en que no está tan mal hecho, que esto se va a inaugurar, siguen en este proyecto. Que respondan, ¿cómo van a controlar el agua? Eso nomás. Con eso por ahí tenemos un poquito más de esperanza, pero ¿cómo van a controlar el agua que esto sube? Allá hay un escenario que se usaba para hacer el festival del lago, que la gente sabe que eso quedaba debajo de agua cuando llueve, eso queda bajo agua. Ahora mismo tal vez está debajo del agua. ¿Vos crees entonces que se jugó con la gente? Sí, una burla de la gente. Lamentablemente esto no se hace. Esto ya no es política, esto es maldad. Queridos amigos, muchas gracias por todo. Feliz de poder compartir este momento. Este parque, este parque, que lo enseñamos y lucho, es un ejemplo más de que la provincia ha recibido. Y quien adiós, pisioneros, diverterios, argentinos y turistas del mundo, lo puedan disfrutar del parque. Muchas gracias. A ver si se entendió. El parque está en un pueblito chiquito, no está en Iguazú o en algún lugar accesible. Además no se puede usar, además no se terminó, además se gastaron 20 millones de pesos. 20 millones gastó Klos. Klos se fue, vino la nueva gestión, dicen que van a poner 5 millones más. Y no se sabe si se puede inaugurar. Se inaugurará, quizás dura algunos días, porque en esa zona vos tenés 4 o 5 veces por año donde el agua sube y el parque no tiene acceso, no lo van a poder usar. No se va a poder usar, pero además no queda en ningún lugar turístico. Queda a mitad de la provincia, pero a ver, lo inauguraron a mitad del año pasado, después a fin de año. De nuevo. De nuevo. Sí, falta terminarlo. Y se inunda. Historias de Klos, no es el único caso, tiene varias de estas obras inconclusas. Sabemos, gracias. Bueno, quien inaugura 2, dice que inaugura 3 también. Así es, le habíamos ya dado a Klos un trucha de oro porque había hecho una pista, te acordás también, en un lugar bastante complejo, con muchas necesidades. Sin embargo, él fue, hizo una pista una sola vez. Pudieron aterrizar aviones después, la pista quedó inutilizable y había gastado una millonada. Pero ahora ya hay cada vez más razones y le vamos a dar un trucha de platino. Mirá por qué. Esta es una nueva edición de la trucha de oro. Hay alguien que merece este premio, un proyecto insólito. Vamos a hablar de eso con Luciana. Se trata de el ex gobernador de Misiones, Maurice Klos, que ahora es diputado nacional. Vino el gobernador de la provincia, hicieron un teatro, trajeron unas avionetas, pasearon a la gente ahí un ratito, después hicieron todo el acto y se fueron y nunca más un avión en la pista. ¿Usted se acuerda la obra que hizo la aeropista en el Soberbio? Sí, sí. ¿Usted sabe que está la pista esa hoy? En este momento no sé, pero es variable, depende de las épocas. El turismo no está pasando un buen momento. Nosotros teníamos en mente la posibilidad de poner alguna aerolínea propia, pero no se dio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!